En Venezuela, el señor Osmer Sousa, quien es presidente del concurso desde hace varios años, siempre requiero, le gusta que la participante esté un tiempo antes, pero no fue mi caso. Cada experiencia es diferente. Yo, para participar en Miss Venezuela, estuve un mes antes. Nunca pensé realmente en participar en un concurso de belleza. No era algo que me llamara la atención, ni de lo que yo jugaba de pequeña, a lo contrario de lo que muchas personas piensan, que uno desea coronarse algún día. En mi caso no fue así. Y particularmente el señor Osmer Sousa, durante varios años estuvo tratando de que yo entrara al concurso, pero lo que dijiste al comienzo del programa, la publicidad era para mí vital, y mis estudios eran importantísimos, y nunca quise cortar mi carrera por la mitad para después continuar. O sea, yo quería graduarme de publicista. Trabajaba desde muchos años antes en publicidad, y tenía bastante éxito. Entonces no veía interesante participar en un concurso, al contrario, pensaba que eso me iba a retrasar en mis estudios, o bien en ya la carrera que ya yo había emprendido. Pero así finalmente me he decidido, veo otra parte de representar, ser embajadora de mi país, de Venezuela, y me decidí a entrar en el concurso, pero muy tarde, un mes antes. Lo que pasa es que ya quizás en mi caso tenía experiencias ante la pasarela, había hecho algunas cosas como modelo para conocer más de mi medio, ni siquiera porque me llamaron la atención el modelaje y entré muy tarde. Cuando dices muy tarde y dices un mes, ¿qué sería lo habitual? Un mes antes. Normalmente las concursantes van un año antes al concurso. Se preparan un año en Venezuela, es lo que se estima. Eso no quiere decir que todos los países lo hacen igual. Y ya para el concurso, en mi año, en el 86, el Miss Venezuela fue el 9 de mayo, yo entré en abril, y el Miss Universo fue dos meses después. Antes yo tuve un concurso intermedio que fue el Miss Suramérica, ese año también se celebró en mi país, yo afortunadamente lo gané. Entonces todo fue un concurso, no sé, yo no tuve tiempo de prepararme sino para concursar inmediatamente, y finalmente el 21 de julio de ese año, concurso en Panamá, donde Débora me otorga la corona. Con Débora precisamente sigo conversando ahora, pero te voy a torturar con muchos detalles de lo que fue específicamente ese año para ti. ¿Cuánto tiempo te preparaste tú? Bueno, en realidad en Puerto Rico, en la época en que yo concursé, también se estilaba el que las chicas se presentaran al concurso, escasamente dos meses antes de que se celebrara el Miss Universo. Hoy por hoy, eso ha cambiado. En mi caso, pues comencé a prepararme a principios de año, porque tenía que entrar al concurso de Miss San Juan. Una vez fui Miss San Juan, tenía que ir al concurso nacional de Miss Puerto Rico, y de ahí completar mis estudios en la universidad para poder partir aquí a Miami, donde tuve la gran dicha del 15 de julio de 1985, ver mis sueños coronados con la selección de Miss Universo. ¿Y en tu caso, Maritza, cuánto tiempo estuviste preparada? Yo me preparé nueve meses antes, porque hacía antes del evento, dos años antes, una persona relacionada con el evento me había visto. Yo tenía 16 años, y le dijo a mi papá que pensara la idea de que yo en un futuro concursara, y mi papá le dijo que estaba loco. Esta misma persona, un año después, me volvió a ver, y ya mi papá y mi mamá se dieron cuenta de la seriedad, yo me entusiasmé, entonces estuve nueve meses de preparación antes de entrar como precandidata, porque cuando yo concursé, antes de llegar a ser candidata oficial, hubo una preelección, para ver si tú tenías las cualidades para poder entrar en el grupo de candidatas a competir, y yo entré de precandidata a candidata, nueve meses más o menos. Hagamos un pequeño ping-pong con algunas preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió cuando estabas ya en los preparativos para concursar? ¿Qué era distinto de lo que te imaginabas? No, yo sí fui con una clara visión de lo que era ser mis universos, y algo que yo le agradezco a la vida y a Dios, es que yo iba muy preparada a lo que asumía, porque me costó mucho, de verdad, entender un concurso y querer aceptarlo, y cuando lo acepté, ya era vida o muerte, ya era prepararme y estar segura a lo que iba. Cuando dice ella vida o muerte, ¿es cierto que hay muchas sonrisas cuando están las cámaras filmando, pero que la tensión y en algunos casos hasta discusiones que existen entre concursantes hacen difícil el ambiente? En realidad, considero que tuve mucha suerte y en mi año no vi nada abiertamente, quizás tras bastidores, una vez se seleccionan las diez jóvenes que pasan a ser semifinalistas, puede ser que las demás se queden con cierto mal sabor, porque hay una realidad, todas vamos a concursar con la ilusión de ganar y de representar bien al país, no vamos a ser tan ingenuos a estas alturas después de tanto tiempo, decir, no, yo solo estoy con el afán de competir. Y puede ser que alguna obre de una forma negativa, pero no tuve oportunidad de darme cuenta. Para mí el concurso, que comenzó a evolucionar desde ese nombramiento de las finalistas, pues era más importante que cualquier cosa que me pudiera decir nadie, no me iba a sacar de concentración, y yo creo que ese es un elemento fundamental a la hora de competir. Marisa, ya sabemos cuál fue el peor momento, que se desarmara la pasarela cuando están en pleno festejo, pero antes que te seleccionaran, ¿qué fue lo que más te impresionó? Yo creo que antes de que me seleccionara, cuando ya había quedado yo entre las cinco finalistas, se unieron todas las muchachas de habla hispana, incluyendo España, y todas me acercaron y me dijeron, estamos contigo, tú vas a ser nuestra representante. Eso me llegó tan, tan, tan adentro, ver la sinceridad, la felicidad de ellas, que estaban conmigo, pero hasta el final eso me sirvió mucho para seguridad. O sea, en ese momento me sentí muy importante. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver escenas de la coronación de cada una, y más adelante vamos a conocer a una dama que quedó al borde de ser Miss Universo, en un certamen en el que existió bastante polémica. Ya regresamos. La pregunta... La pregunta obvia, ¿qué sentiste en ese momento? La gran realización. Yo fui por una meta, estaba muy clara, deseaba ganar, deseaba darle ese orgullo a mi país, deseaba conseguir plenamente el concurso. No es nada más la competencia, el momento, significaba en mi vida mucho más. Y una realización grandísima, un agradecimiento a Dios infinito por esa gran oportunidad, por poder llevar el nombre de Venezuela a tantos países, por hacer un mensaje de paz, por llevar un mensaje hermoso, sobre todo de la juventud y de la mujer venezolana. Era un momento de gloria, un momento tan de gloria que uno pierde conexión total, sale de sí mismo. Y a partir de ahí son 12 meses de gloria. 12 meses de muchísimo trabajo, y un trabajo muy hermoso porque en el concurso de Miss Universo uno tiene la oportunidad de estar cerca de los niños, de los ancianos, de hacer mucho bien en todos los países donde visita y sobre todo ser una embajadora de buena voluntad, de buena fe. Ahora cuéntame algo que tal vez no es una pregunta tan obvia. ¿Cómo te sentiste el primer día después de los 12 meses? ¿Después de los 12 meses? ¿Cómo te sentiste? Muy contenta. ¿Sí? Muy contenta. Claro, al mismo tiempo hay una nostalgia porque uno deja una familia. El equipo del Miss Universo y todas las personas, las chaperonas, el presidente, su esposa también, pasan a ser parte de la vida de uno. Además, la coincidencia de que el presidente en ese momento se llamaba Jorge, George Honchard, y su esposa Bárbara, y casualmente son los nombres de mis padres. Entonces yo los bauticé a ellos como mis padres en Norteamérica. Y es muy hermoso porque todo el equipo es la familia de uno. Las chaperonas bien están todo el tiempo con uno en los momentos más difíciles, en los momentos más alegres. Y es con una gran familia. Entonces hay una nostalgia. Pero también hay una alegría porque uno regresa a su país, regresa a sus seres queridos y lleva todo ese mensaje de tantos meses, de tantas satisfacciones que uno ha logrado. Mencionaba familia. Yo estaba mirando las imágenes de cuando fuiste coronada y obviamente era la mujer más bella del mundo en ese momento, pero cada día te iba a decir algo, pero voy a tener que pedir permiso a alguien de la familia. Con su permiso. Cada día está más linda su esposa, señor Víctor Manrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por la esposa. Permítame que le quiero hacer una preguntita. ¿Es muy difícil ser esposo de Miss Universo? No, de ninguna manera. Uno se acostumbra, además, lo más importante es sentirse orgulloso y yo creo que el orgullo hace que eso sea fácil. Sobre todo de una mujer tan extraordinaria como es ella. ¿Cuánto tiempo hace que están casados? Tenemos seis años ya casi. ¿Tienen una criatura? Tenemos un niño de un año y un mes. ¿Cómo se arreglan en términos de lo que sigue siendo el hecho de que será Miss Universo por los siglos de los siglos y siempre tiene que haber situaciones en las que están comiendo tranquilos en algún lugar y aparece algún señor que como yo queda deslumbrado y viene a pedir un autógrafo o me deja sacar una foto? No le importa. No, uno se acostumbra a vivir con eso. Es como vivir con un artista y a disfrutar de eso. Sobre todo porque en el caso de Bárbara y creo que es el caso de muchas también han sabido transmitir un mensaje muy positivo no solamente para Venezuela sino para América Latina y es muy importante que la persona sea reconocida por cosas buenas y además es una alegría también para la gente conocer a una Miss Universo. Por el solo hecho de ser Miss Universo ya eso significa una alegría para una persona. Entonces, ¿cómo uno no va a disfrutar eso? Yo pienso que uno tiene que disfrutarlo y permitir que la gente disfrute a su vez de esa felicidad, de ese momento positivo. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muy amable. Te eligieron Miss Universo. Pasan los años te toca ser madre. ¿Es más difícil una cosa en términos de dedicarse a una persona que dedicarse al mundo entero? No tiene comparación. Son felicidades y momentos totalmente diferentes y ser madre es lo más maravilloso que me ha tocado. Lo más grande en mi vida es mi familia, mi esposo, mi hijo. Esa es la dicha más maravillosa. Tenemos una foto de esa maravilla de criatura. Sí, Víctor Tomás. Tiene ya... ¿Cuánto tiene? Un año y un mes. Un año y un mes tiene. Es lo más risueño, es una gran dicha. Gracias a Dios, un niño sano, un niño feliz, un niño que me toca darle y la gran responsabilidad conducirlo en la vida y en los momentos tan difíciles donde este universo, esta tierra nuestra, necesita de hombres y de mujeres, de prosperidad, de aliento, de positividad. O sea, es un momento duro para todas las que somos en estos momentos madres y padres. Y yo creo que ese es el llamado más importante y la misión más grande que tenemos los seres humanos, ser verdaderamente grandes padres para nuestros hijos. Vamos a hacer una pausa. Mire, con este aplauso. Cuando regresemos, vamos a seguir explorando con nuestras Miss Universo cómo fue el momento de la coronación y qué pasó a partir de ese día en vidas que fueron cambiadas para siempre. Y me va a tener que contestar otra cosita que es, mis amigas quieren saber cuánto tiempo demoraste en perder el peso del embarazo porque estás como si nunca hubieras estado... Muy inmediato, porque para que lo sepan todos y todas, yo nunca hice dietas, yo nunca he hecho dietas, yo soy la persona más comelona que hay. Besos secretos que a alguien le cuesta creer. Vamos a hablar después de esta pausa también. Ya volvemos.